hola mis amigos bienvenidos una vez más a este su canal del papito al bien primeramente quiero mandar saludos a todas aquellas personas que les gusta este mundo amplio como es la electrónica las telecomunicaciones y sobre todo las antenas el día de hoy como pueden apreciar aquí tenemos un lnb de la marca directivi lo que vamos a hacer es modificar para recepcionar señal libre o señal abierta para la tdt y gracias a esa modificación nosotros vamos a obtener señal digital y al mismo tiempo señal analógica para los cuales tan sólo vamos a necesitar algunos materiales fáciles y accesibles de conseguir como pueden ver acá tenemos tres varillas de 8 milímetros tubos redondos de aluminio el más grande como pueden apreciar mide exactamente 16 centímetros 2 de 10 y aquí tenemos como pueden ver una pieza de plástico que nos servirá de soporte también mide 10 centímetros el cual ustedes lo tienen que taladrar de canto a canto ahora ustedes pueden conseguir esta pieza de plástico de pvc que es aún más doble o ya sea de parque o madera pero tiene que ser de otras material para que no haya cruce acá tenemos dos pedazos de cable lo primero que tenemos que hacer en estos momentos es descargar al desmontar nuestro lnb como pueden ver nosotros ya le hemos dejado un poco flojo para que lo desarmemos fácilmente ahí ahí está como pueden apreciar ya lo desmontamos esto lo dejamos ahí de este lado ahora como pueden apreciar este es un lnb ahí pueden verlo pero nosotros vamos a modificar obviamente así es y pueden ver este lnb recepción es una señal satelital gracias a la tarjeta que lleva por dentro y nosotros lo que vamos a hacer a continuación es como pueden apreciar estos dos cables que ustedes están viendo está conectado al núcleo de nuestros conectores que es el polo positivo anteriormente estaba soldado voy a mostrarles aquí uno de los polos aquí a la tarjeta el otro de los polos a este lado pero nosotros para no alargar el vídeo ya le hemos desoldado en otras palabras esta tarjeta ya está inservible ya no sirve de nada ahí está y quiero mostrarles otra cosa como pueden apreciar el cuerpo entero de este lnb pasa a ser el polo negativo que pueden ver hace contacto con el conector con la parte externa ahí pueden ver y por lo tanto el polo positivo es la conexión interna ahora como ya le hemos desactivado la tarjeta lo único que vamos a hacer es lo siguiente ustedes a este lado la taladra a este lado también y para eso tenemos aquí estos dos cables y lo hacen pasar por esos hoyitos con la ayuda del alicate lo jalamos ahí pueden verlo lentamente como pueden apreciar ya hicimos pasar uno de los cables ahí pueden verlo y lo acomodamos por el rincón ahora el otro hacemos lo mismo hacemos pasar por ahí ya como pueden apreciar nosotros ya acabamos de hacer pasar aquí los dos cables y lo que vamos a hacer en estos momentos quiero que observe es conectar un polo a cada lado uno aquí y uno acá quiero que observar lo pelamos estos cables ahora agarramos nuestro pelacable y también lo pelamos ahí uno y el otro ahí pueden apreciarlo ahora esto lo conectamos ahí aprovechamos ahí anteriormente nosotros lo hemos soldado un pequeño cable citó para facilitar nuestro trabajo sé que muchos de ustedes tal vez tienen el cautín y ustedes lo pueden soldar para que quede mucho mejor pero no todos contamos con nuestro cautín lo único que podemos hacer en estos casos es así envolverlo ya como pueden ver ya hicimos la conexión ahora quitamos aquí el exceso de cable y para que no haya cruce de polos anteriormente yo les dije que el cuerpo entero del lnb es el polo negativo negativo y lo que vamos a hacer es aislarlo y de qué forma como pueden apreciar acá tenemos silicona ahí pueden ver este silicona que normalmente utilizan para sellar ventanas ahí está lo vamos a sellar quiero que observen ahí está como pueden apreciar ya secó la silicona lo que vamos a hacer es taparlo quiero que aprecien todo es a presión ahí está bien presionado como pueden apreciar como pueden apreciar ya hicimos la conexión de los dos polos positivos y como ustedes sabrán el mismo conector ya está haciendo contacto al cuerpo entero que es el polo negativo exactamente a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente a este lado lo hemos taladrado para poner este soporte y lo colocamos quiero que aprecien ahí está como pueden apreciar ya colocamos el soporte ahora quiero que presten atención de esta parte calculando ustedes lo tienen que pelar para que ya verán lo marcamos ahí también lo marcamos ahora del otro lado igual lo marcamos y lo marcamos ahora lentamente estos cables lo tienen que pelar ahora sí ya como pueden apreciar de una vez que la hayamos pelado esta parte de los dos cables lo que vamos a hacer es unirlo y muchos se preguntarán por qué lo tenemos que unir porque estos dos cables vienen a ser el polo positivo y por lo tanto al unirlo no va a haber cruce de polos a menos que chocaría ahí con el cuerpo entero y justamente para que esta parte no choque aquí con el LNB agarramos sinteslante y lo aislamos ahí está ahí lo aislamos ahí está ahora sí y muchos dirán por qué nosotros lo hemos unido si nosotros los polos positivos no lo unimos solamente estas entradas van a ser individual al final les voy a mostrar cómo funciona y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente quiero que aprecien esto lo acomodamos ahí y vamos a conectar estas dos piezas que pasa a ser parte de los polos positivos agarramos aquí el estombol y lo hacemos pasar por ahí ahora uno de los cables calculando lo tenemos que pelar quiero que observen primeramente retiramos el exceso de cable ahí está ahora lo pelamos ahí está ahora esto hacemos contacto aquí con el primer dipolo que sería el polo positivo ahí está ponemos aquí su arandela y su tuerca ahí pueden apreciarlo ahora agarramos el dado y lo ajustamos ahí está bien ajustado ahí pueden ver ahora de este lado repitamos el mismo proceso ahora ahora sí como pueden apreciar mis queridos amigos de youtube ya hicimos la conexión de los polos positivos ahí pueden ver ahora sí les voy a mostrar el por qué nosotros lo hemos unido los dos cables obviamente como son polos positivos jamás va a haber cruce y como ustedes pueden apreciar este soporte que es de plástico está completamente aislado del cuerpo entero del LNB que es el polo negativo y por lo tanto no hay cruce tanto como en los polos positivos y el polo negativo ahora muchos se estarán preguntando el por qué nosotros lo hemos unido estos dos cables de los dos polos positivos ahora les voy a mostrar el por qué si nosotros no hacemos esa unión prácticamente esta antena va a ser individual este polo positivo va a ser solamente contacto con esta de aquí y el otro con esto de aquí pero para evitarnos ese problema nosotros lo hemos unido cosa que actualmente ahora este LNB o esta poderosa antena ya tiene salida para dos televisores recepcionando la misma señal tanto como esta tanto como de este lado reciben la misma señal es la razón que nosotros hemos unido los dos polos ahora por último que es lo que vamos a hacer ya que este cuerpo entero es el polo negativo agarramos esta varilla de aluminio para amplificar mejor su señal lo vamos a colocar aquí al centro pero como esto está un poco flojo de qué forma lo vamos a colocar como pueden apreciar aquí tenemos papel aluminio exactamente y lo que vamos a hacer es cortar un pedazo ahí está ahora sí bonito lo doblamos ahí pueden apreciarlo ahora agarramos aquí la varilla pero antes de eso lo hacemos pasar aquí por la tapa quiero que aprecien ahí lentamente quiero que aprecien y ya está como este es aluminio y también el cuerpo entero también es aluminio hace contacto lo ponemos ahí quiero que vean lo centramos y ahora lo tapamos exactamente ahora de esta forma nosotros concluimos con la modificación del LNB ahora muchos se preguntan y por qué ya no lo pones esta carcasa como ustedes saben esta carcasa no tiene nada que ver en la recepción de señal solamente es un protector del LNB y como nosotros ya le hemos modificado nuestro LNB prácticamente esta carcasa no nos sirve de nada ahora si nosotros podemos colocar a nuestro plato satelital y la posición es de esta forma ahí pueden verlo y cuando ustedes vivan un poco más lejos lo único que tienen que hacer es apuntar ahí para qué para que el plato satelital refleje en breves momentos estaremos haciendo la prueba de señal de esta poderosa antena de esta modificación del LNB hasta luego como pueden apreciar ahí tenemos la pantalla y no hay señal aquí tenemos nuestro LNB bonificado que ahorita ya es una antena a pesar que no tiene el plato satelital que pueden verlo es una antena omnidireccional y lo que vamos a hacer es la prueba de señal y conectemos como pueden ver ahí están saliendo las imágenes ahí tenemos nuestro LNB ahí está el cable coaxial y lo que vamos a hacer es cambiar y cambiamos como pueden ver ahí tenemos otro canal en señal digital cambiamos ahí tenemos otro canal cambiamos ahí tenemos otro canal sigamos cambiando ahí tenemos otro canal cambiamos ahí tenemos otro canal en HD cambiamos una más canales locales ya que esta es una antena de señal libre ahí tenemos otro canal completamente nítido y cambiamos ahí tenemos otro canal sigamos cambiando como pudieron apreciar esa es la calidad de señal que está recepcionando nuestra modificación del LNB si seguimos cambiando obtendremos los mismos resultados hasta luego como pudieron apreciar eso fue la calidad de señal que recepcionó aquí nuestra modificación de nuestro LNB como pueden apreciar esto ya es una poderosa antena 100% de material aluminio ahí pueden verlo exactamente y tenganlo en cuenta que nosotros lo hemos probado así como pueden ver porque ya de esta forma es una antena porque cumple todos los requisitos si nosotros no tuviéramos el plato satelital lo colocamos de esta forma ahí pueden apreciar y de esta forma sería una antena omnidireccional ahí pueden verlo pero para que esta antena sea más efectiva si ustedes viven en zonas rurales lo que tienen que hacer es lo siguiente quiero que observen como pueden apreciar ahí tenemos nuestro plato satelital ahí quiero que vean pero antes de eso ustedes tienen que hacerlo pasar el cable coaxial aquí por el mástil y lo conectan ya sea a cualquiera de los dos en este caso estamos haciendo la prueba para una sola antena pero si ustedes quieren sacarlo para dos ahí tienen la salida para dos cualquiera es igual porque es la misma conexión y lo conectamos quiero que observen ya como pudieron apreciar ya hicimos la conexión ahora esto lo colocamos a su sitio y agarramos su tuerca su perno ahí está y lo ajustamos ahora sí como pueden apreciar de esta forma hemos modificado nuestro LNB que recepciona señal satelital para recibir señal abierta o señal TDT para la televisión digital y análoga ahí pueden apreciar aquí está nuestro plato satelital exactamente muchos ya saben que este plato satelital recibe la señal aquí en el plato y esta a su vez refleja aquí a nuestro LNB y en este caso como nosotros lo hemos convertido en una antena de señal libre su función es lo mismo recepciona la señal y envía aquí a nuestro LNB modificado para la señal abierta o TDT esto sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado este proyecto y si es así no olviden regalarme un pulgar arriba y obviamente suscribirse a este canal del papito albi que próximamente estaremos traiendo más proyectos así como el que acabamos de hacer el día de hoy proyectos para recibir señal abierta conmigo será hasta la próxima oportunidad se despide una vez más su amigo el papito albi hasta pronto chao